Pasaron más de 15 meses con esta pandemia maldita que hemos tenido en el mundo y Andrés Novelli, ¿qué es de Andrés Novelli, ese cantor en la Lens? Bueno Nelson, antes que nada, buenas noches. La verdad que sí, pasó mucho tiempo, pero bueno, dentro de todo esto que estuvimos pasando en esta pandemia, me surgió como esa duda de volver a encontrarme con la música y bueno, fue algo que me fue dando vueltas en la cabeza y bueno, esperé un poco el tiempo, pero bueno, decidí volver y bueno, como que tenía esa necesidad. Posiblemente esto te hizo compenetrarte más en lo que te gusta, en lo que sabés hacer y enfocar directamente ya a apuntar al Andrés Novelli que queremos ver todos. Sí, totalmente. Bueno, todos nos acordamos de ese momento, esos encierros que pasamos en nuestras casas y bueno, como que en ese periodo me empezó a surgir esa duda, ¿viste? Como que había cosas que me hacían ruido, que hacía mucho, que no cantaba, que no tenía material nuevo, ¿viste? Y era como que, bueno, quería como que la gente empiece a escuchar un poco de esta nueva etapa. Una necesidad. Una necesidad, tenía como esa necesidad. Y bueno, me surgió esa duda y hasta que cuando me lo puse bien en la cabeza dije, lo voy a encarar y de la forma en que a mí me gusta. ¿Cómo encaraste este proyecto, esta idea? ¿Cómo lo enfocaste, Andrés? Bueno, lo primero que hice fue contactarme con Matías López. Matías López es... Yo lo conocí a Mati en Buenos Aires, en Señor Tango. Él era el pianista y director de la Orquesta Fija, de Señor Tango. Y bueno, en estos años que prácticamente no teníamos comunicación, sabía que él estaba haciendo producciones, arreglos para diferentes artistas. Y lo contacté. Esto fue en el 2020, el año pasado. Le dije, Mati, mira, tengo esta idea, tengo ganas como de volver. Hay cositas que me dan vuelta en la cabeza de cómo hacer un poco los arreglos. Bárbaro quedó. Se enfrió todo por el hecho de que no se podía viajar mucho a Buenos Aires. Y bueno, y este año, ya a principio de año, decidimos como encararlo. Nos encontramos en Buenos Aires, le di las ideas que tenía, le gustó mucho. Se pulió todo. Y se pulió todo. Sí, fue una conversación como de tres horas que, bueno, hablamos un poco de todo y también hablamos de cómo enfocar estas nuevas versiones que teníamos ganas de hacer, cómo reversionar estos tangos. Estos tangos, es todo tango lo que vamos a... Lo que estás trabajando. Sí, sí. Siempre la idea fue como de principio, como cuando me surge la necesidad de volver a cantar, fue como que dije, bueno, quiero empezar a hacer los tangos que a mí me gustan. ¿Y cómo te gustan a vos? Para empezar. Y cómo me gustan a mí. Entonces como que cambié un montón el repertorio, elegí un repertorio de los tangos bien típicos, tal vez algunos populares y otros no tanto, pero fue como que dije, bueno, vamos a arrancar por el repertorio. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Adaptado a tu versión. Adaptado a las ideas que yo tenía en la cabeza. De tener sonoridades de distintas orquestas, por ejemplo, bueno, próximamente cuando salga este nuevo material vamos a ver que hay cositas de Piazzolla, hay cosas de Pugliese cuando pone toda esa fuerza de la orquesta cuando suena que hace temblar como el escenario. Hay yates de Rubén Juárez, hay como cositas de todos los artistas que me fueron gustando y que fui escuchando durante todo este equipo. Es que fuiste recogiendo de cada uno lo que te pareció lo mejor y lo que más se adaptaba a vos. Exactamente. Sí, sí, entonces, y bueno, y dentro de todo ese combo, cuando yo le paso la idea a Mati y vuelvo a ir al mes y medio, dos a Buenos Aires y escucho el arreglo, me pareció una genialidad. No me entraba en la cabeza de cómo me había interpretado todo lo que quería y cómo se superó obviamente en todo eso. Entonces, ¿el trabajo es solo tuyo? ¿Hay un grupo de trabajo junto con vos? No, obviamente hay un grupo. Bueno, está toda mi familia que me apoya, amigos, que desde el primer momento en que les fui comentando lo que quería siempre como que me dijeron que le dé para adelante y como que estaba muy convencido en lo que yo quería y que eso me iba a ayudar muchísimo a la hora de plasmarlo en la grabación. Y bueno, y después un montón de gente. Está Matías junto a los músicos. Él me hizo la conexión con grandes músicos de Buenos Aires, jóvenes, con una trayectoria impresionante que, bueno, que son músicos que tal vez si no tenés esos contactos tal vez no es difícil de llegar. Pero qué importante a lo mejor que reeditar la música popular argentina y ayornarla a la actualidad, ayornarla a los años que vivimos, porque esto viene de mucho tiempo, y con los gustos tuyos de un joven que le gusta el tango. Totalmente, totalmente. Bueno, desde el día uno también, además de interpretarlo en la forma que a mí me gusta, también tratamos de darle como una vista más adaptada en la época en la que estamos, ¿no? Exacto. Y bueno, eso llevó a buscar una sonoridad particular, que eso lo logró muy bien Matías en lo que son los arreglos de los temas. Después, bueno, también traté de ver un poco de la imagen. Quise como que, es como que quise romper un poco con el estereotipo ese del traje, del saco, ¿viste? Era como, y ya me lo veía. Más informal. Más informal, o sea, es como hacerle entender a la gente, es como que sí, interpreto tango, pero soy un pibe del... Del barrio. Sí, y de ahora, ¿viste? Exacto. Entonces, como que... Y bueno, hace muchos años me acuerdo que me lo dijo Abelita Baltar, estábamos en la casa de Aníbal Troilo, yo ese día me fui muy trajeado, estaba como, parecía un muñequito de torta del traje que tenía, y me dijo que qué lástima que un pibe tan joven se vista como un hombre de 40, 50 años, ¿viste? Exacto, de otra época. Y ya en ese momento me hizo ruido y ahora como que fue como que sí, hay un poco de eso, ¿no? Pero, aparte, seguramente, no te lo dijo cualquiera, te lo dijo alguien del ámbito, del espectáculo, del mundo del espectáculo. Sí, y de mucha trayectoria. Con trayectoria y que ha conocido distintos escenarios, distintos momentos. Exactamente. Y bueno, eso también fue como que me acordé de eso que me dijo, y dije, bueno, no, sí, tengo que presentarme tal cual soy. Obviamente. ¿Y cuándo está disponible este material? Bueno, yo, esperemos que esté disponible dentro de tres semanas, ya se está como armando todo, ya tenemos la parte del audio que fue en el estudio de grabación, y ahora falta complementarlo con el video. Así que bueno, estamos esperando, pero bueno, ya poniendo todo a punto para salir a full en las redes sociales, y bueno, y en las plataformas que van a salir, tanto sea Spotify y YouTube. ¿Cuál es el sueño de Andrés Novelli? El sueño después de este proyecto que se está logrando, digamos, esto está trabajándose y se concreta, prácticamente faltan pocos pasos. Salta muy poquito. Muy poquito. ¿Cuál es el otro sueño de Andrés Novelli? Bueno, por empezar, ya un gran paso lo di, que fue de animarme a volver a cantar y de la forma en que a mí me gusta. Eso ya me parece un gran objetivo. El sueño es, bueno, volver a los escenarios, volver a cantar con estos grandes músicos, o como se dé la oportunidad, y me encantaría poder presentar todo este material acá. ¿En este lugar? En este lugar, en este cine, en mi pueblo. Sí, por eso es tu casa. Exactamente. Arenales es tu casa. En un lugar donde siempre me sentí muy cómodo, Arenales siempre me brindó un montón de cosas, siempre fue la gente, me trató con mucho cariño, y bueno, es como que la idea es tratar de devolvérselo, trayendo a estos grandes músicos, y que me puedan ver en esta nueva etapa. En esta nueva etapa, en tu casa, y donde fue escenario de grandes festivales. Así es, y ojalá que podamos volver a iniciar los festivales de tango.